Bueno mi gente, seguimos aquí celebrando el 40 aniversario de NatuCentro, tanto en Mayagüez como en San Germán. Y ahora me encuentro aquí con uno de los suplidores, con Christopher de Suprex. Saludo y bienvenido. Saludo, saludo, saludo. Gracias por tenerme acá. Christopher, cuéntame qué es Suprex. Pues mira, Suprex es una línea de suplementos enfocada en lo que es la pérdida de peso. Esto va directamente a las necesidades o a los problemas que tiene una persona cuando está buscando perder peso. Que no solamente es que malgrasa, sino hay otras cosas que son importantes que uno esté consciente para que cuando... Son cosas que uno tiene que... ¿Cuáles son esas cosas las que tú especificas? Pues mira, muchas personas no saben que cuando no empiezan este proceso para perder peso, es bien importante uno estar relajado y no tener el estrés elevado. Porque el estrés elevado te genera cortisol, el cuerpo se te hincha, bueno, pasan un montón de cosas. Sin embargo, hay personas que solamente piensan en quemar grasa y hay otras cosas que uno tiene que también ponerse al día para poder perder peso de manera efectiva. Excelente. Suprex cuenta con eso. Sí, definitivamente. Veo aquí varios enfaques, varias cajitas, explícame poco a poco. Son diferentes áreas que todas te van a ayudar a la pérdida de peso. Por ejemplo, tenemos la del appetite and stress control, esto es si tú no mejoras tu alimentación, si tú no calmas ese deseo de comer, lo que son dulces, grasas, carbohidratos, todas estas cosas, definitivamente es algo que te va a ayudar a uno calmarse. Ok, tenemos también el detox complete. El detox complete es un detox de 15 días para limpiar todo el sistema digestivo. Cuando tenemos el sistema digestivo limpio, pues entonces podemos empezar a metabolizar mejor y empezar a perder peso más rápido. Ok, entonces tenemos también este que es uno de los favoritos, este es el CalSugar Block. Ok, cuando uno sepa que uno va a comer de más, pues mira, no se toma dos pastillitas de esta y te va a reducir una porción grande de lo que son los carbohidratos y los azúcares. Ok, personas diabéticas, personas que estén buscando cuidar del azúcar, pues definitivamente esto es un producto que te va a ayudar. ¿Te lo tomarías antes de que vayas a consumir cualquier tipo de... Exactamente, sí, antes. Antes de la comida, 30 minutos. ¿Algún tiempo? 30 minutos. Eh, 30 minutos antes de la comida, 2. Ok, y eso te va a ayudar un montón a que cuando comas, pues que esos carbohidratos, pues los botes y que no se te acumulen en el cuerpo. Excelente. Ok. Entonces, tenemos también el detox complete, pero este es para el colesterol. Es bien importante tener la sangre limpia, libre de colesterol para que tu cuerpo también pueda metabolizar, pueda entonces empezar a quemar grasa mucho mejor. Esto es bien importante también, mucha gente no sabe que controlando el colesterol también te va a ayudar mucho a la pérdida de peso. Ok. Y el CLA, el CLA es un suplemento que lo utilizan, bueno, lo utilizan fisiculturistas, lo utilizan gente que está siempre en el gimnasio o personas que no necesariamente hacen ejercicio en el gimnasio. Pero esto ayuda muchísimo con lo que es la quema de grasa. Si eres una persona que estás activa, que haces ejercicio o aún así que camines, esto te va a ayudar un montón a quemar grasa. Te pregunto, ¿esta línea es preparada para todo tipo de personas? ¿Puede usar el caballero, la dama, los niños? Eso es correcto, sí, sí. Bueno, no los niños, los niños pues sí, con una recomendación médica se puede utilizar, pero sí es tanto para hombres como para mujeres. Excelente. Mi gente, estos productos los puedes conseguir aquí en NatuCentro, tanto de Mayagüez como San Germán y la línea es Suprex. Para más información, Cristófer. Para más información, aquí mismo en NatuCentro, puedes entrar a las redes sociales como SuprexPR, tanto en Facebook como en Instagram. Agradecido contigo. Gracias. Nosotros seguimos aquí desde NatuCentro celebrando el 40 aniversario. Seguimos en Explosión TV.